Medrano, aquí estoy precisamente con dos figuras destacadas. A mi derecha está el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el señor Manuel Díez Cabral, y queremos obtener su reacción, su valoración sobre el discurso pronunciado por el excelentísimo señor presidente. Mira, primero que nada, felicitar al presidente y al gobierno por todos esos logros que han hecho, ¿no? Que están ahí, él lo describió con lujo de detalle, en el área de la alfabetización, que es algo importantísimo para la República Dominicana, todo lo que tiene que ver con la alfabetización, educación, en las obras públicas que se han hecho, la circunvalación de Santiago, la terminación de las autopistas hacia el este, entre muchos otros logros. Nosotros estamos muy contentos con que finalmente se fijó el pacto por la reforma del sector eléctrico como una de las grandes prioridades para el 2014. Eso es de altísima prioridad para la República Dominicana. Sin eso no nos podemos insertar en un mundo globalizado de manera definitiva, y nosotros estamos más que dispuestos a trabajar en la mano y cooperar para que dentro del CES eso se lleve a cabo y lleguemos finalmente a ese pacto. El presidente mencionó otro tema importantísimo, que es el tema del empleo formal y la necesidad de generar empleo formal en la República Dominicana. Eso es algo que, como ustedes saben, nosotros estamos enfrascados en este momento a través de la comisión que hizo el presidente para la modernización del Código Laboral, trabajando arduamente para que eso se haga una realidad, y estamos totalmente de acuerdo con el presidente que los dos grandes retos para llevar a la República Dominicana hacia adelante es el tema de la educación, la alfabetización y el tema del empleo. Esas son las dos claves hacia adelante. Entonces, nosotros estamos más que dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno para ayudar a que todo eso se haga realidad. Muchísimas gracias. Conversábamos con Manuel Díez Cabral, presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresas, refiriéndose precisamente al discurso pronunciado por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, el discurso de rendición de cuentas aquí en la Asamblea Nacional. Tenemos otras personalidades muy cerca de nosotros, con quienes también podemos hablar y podemos buscar sus impresiones. Tenemos a Ligia Bonetti, que está aquí muy cerca de nosotros, la líder de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Ella está hablando ahora por teléfono. Bueno, pero vamos a hablar con el señor Julio César Castaños para que nos dé sus impresiones. ¿Cómo valora usted el discurso del señor presidente Danilo Medina? Mira, es un gran discurso para un gran momento. El presidente ha cumplido con lo que dice la Constitución de la República y lo ha hecho espléndidamente. De manera que el pueblo dominicano se puede sentir satisfecho en el orden de una pieza oratoria de esta magnitud. Sin embargo, había personas que esperaban que se refiriera a temas medulares muy importantes para la sociedad, como Loma Miranda, como el tema del TNT, de algunos grupos que están... Él sabrá en el momento que se refiere a esos temas. ¿Usted entendía que este no era el escenario para tratar esos temas? Yo no entiendo nada. Simplemente él sabrá cuándo lo hace. Muchísimas gracias. Hablábamos con el doctor Julio César Castaños expresándonos sus impresiones acerca del discurso del presidente. Pasamos ahora al estudio contigo, Nuria y Homero Figueroa.